Sí, Jesús, tú estás con los otros, con los amados Él está junto a mí, me llena de poder Él está junto a mí, me llena de poder Cristo me llena Cristo me llena de poder Cristo nos llena de poder Todo el tiempo, Él está con nosotros, nos llena Él está con nosotros, nos llena de poder Él está con nosotros, nos llena de poder Él está con nosotros, nos llena de poder Cristo nos llena de poder Él está con nosotros nos llena de poder Él está con nosotros nos llena de poder Él está con nosotros nos llena de poder Cristo nos llena de poder Cristo nos llena de poder Él está con la familia nos llena de poder Él está con la familia nos llena de poder Cristo 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 nos llena de poder Gloria a Dios Dale a su menor aplauso Cristo nos llena de poder